Ya fue, ya fue, ya fue, o no, o no. Contexto, te la tragas sin pretexto, jajaja no es cierto. Contexto, estaba grabando, para mi canal de Youtube, Tadam Gamer, y paso esto. Y no creo que esta la gana, nunca gano. Vamos si se puede. Si se puede, si se puede, si se puede, no, 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 peguenles a los gays, a mi no, no, manche, ya fue, ya fue, ya fue, o no, o no, o no. Bien, 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 mi primera victoria. Este, digo, la magia de grabar, nada más grabo y aquí todo se mueve. Nunca había ganado, hasta apenas ahorita, nunca, nunca de los nunca se había ganado. Sígueme para más.